Hola, ¿cómo están todos? Espero que bendecidos. Nosotros acá contentos de poder compartir una vez más este tiempo de la Palabra de Dios y de la bendición de Dios. Porque cada palabra lanzada es una bendición que va caminando, que va corriendo y va llegando a los hogares, a las mentes, a los corazones y a los oídos de las personas. Y la Palabra de Dios tiene un poder extraordinario. La Palabra de Dios es como una espada de doble filo que va cortando, pero no va cortando para lastimar, va cortando para cortar ligaduras para que la gente sea libre. Va cortando para cortar enfermedades, tumores, cosas en la mente y en el cuerpo, en el espíritu y en el alma, que muchas veces nos están ocasionando cuantas trabas, cuantas pérdidas, cuantos sufrimientos. La Palabra de Dios va a cortar para hacer una vida diferente y extraordinaria de tu vida. Por eso esta es la Palabra de Dios. Dice que la Palabra de Dios es como jabón de lavadores, que lava, lava nuestro corazón, nos limpia, nos purifica. Por eso es tan importante. Es la Palabra de Dios es como, también dice que es como un martillo que quiebra la piedra, porque a veces estamos tan endurecidos de los golpes de la vida, de las palabras de mentira, de tanto fraude, que ya no hay lugar en nuestra vida para creerle a más. Pero Dios merece ser creído. No por los hombres, las personas, las religiones, las iglesias. No, os vi a eso y decí, tengo que, tengo que echar una mirada hacia Dios, porque fui diseñado para esto, para vivir con mi Creador. Y entonces, fuera de ese diseño, nada es bueno, nada sirve y no voy a lograr nada, por mucho que lo logre todo. Digo, ¿de qué me sirve granjear todo el oro del mundo? Obtener todo el oro del mundo y pierdo mi alma y no tengo relación con Dios. Tener relación con Dios vale más que todo. Dice que un alma vale más que todo el oro del mundo. Vos tenés un valor para Dios extraordinario, vos tenés un valor único, sos único y tenés gran valor para Él. No es que Él no te registra, no te tiene en cuenta, no sabe quién sos. Él sabe quién sos, Él sabe dónde vivís, sabe cómo te llamás, sabe los problemas que tenés. Y lo único que está esperando es que vos hables con Él y le abras tu corazón. Y hagas una oración, hables con Dios y le digas, Dios, yo quiero que entres a mi vida. Quiero vivir en el diseño perfecto, no incompleto, porque cada persona que vive lejos de Dios vive incompleto. Solamente puede estar completo cuando espíritu, alma y cuerpo tienen vida. Él nos bendice completamente, una bendición total, una bendición integral, espíritu, alma y cuerpo. Por eso Dios quiere bendecirte de esta manera. Y Dios tiene un diseño para cada uno de nosotros. Dios nos ama y nos ama con amor eterno. Y Dios nos invita no solamente a experimentar su amor, sino a dar ese amor, a poder expresar ese amor con otras personas. Porque hoy es tan necesario el amor. Dice que en los últimos tiempos el amor, la caridad se resfriaría. Es como que se apagaría el amor. Y nosotros vemos hoy en día en la sociedad, parece a nadie importarle nada, solamente miran por sí mismo. Y cuando uno vive solo para sí mismo, es el más digno de conmiseración. Porque mejor es dar que recibir. Hay que estar atento a la necesidad de otros. Una vez acercó alguien a Jesús y le dijo, Señor, ¿qué haré para ser salvo? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Y vos los mandamientos sabes, amarás al Señor tu Dios, le dijo Jesús, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, y a tu prójimo, como a vos mismo. Y él, como para probar al Señor, ¿quién es mi prójimo? le dijo. Entonces Dios le hizo un relato. Él le hizo una comparación. Y le contó una historia, porque Jesús era así, para poder explicar y que podamos entender, tomaba de la naturaleza, de lo que vivían diariamente las personas. Y nos dejó una extraordinaria enseñanza en cada cosa. Porque tomaba de un trigo, tomaba de la levadura, tomaba del pan, tomaba de las cosas diarias. Y le dijo a este hombre, que se desarrolló una historia, y le dijo, había un hombre que venía caminando de Jerusalén a Samaria, o de Samaria a Jerusalén. Y le salieron los ladrones y lo golpearon de tal manera que lo dejaron mal herido, tirado junto al camino. Tal vez ensangrentado, lastimado, quebrado. ¿Cuántas cosas, cuántos golpes proporcionaron a esta persona? Y en el camino venía, por el camino venía un sacerdote. Tal vez pensando en las escrituras, en cómo enseñar, en todo lo que sabía, en lo respetado que era, en el privilegio de haber nacido en una élite diferente, en un pueblo como el de Israel. Y venía el sacerdote con todo su atuendo, con todo su... ¿Qué pasó? Y lo vio al que estaba tirado ahí. Pasó de largo. No le dio ninguna importancia. Un hombre que tenía contacto con la palabra de Dios. Tener contacto con las escrituras. No quiere decir sentir lo que Dios siente. Eso es otra cosa. Y muchas veces nos damos cuenta de personas que viven estudiando y enseñando y nunca practicando. Y esto no sirve de nada ante Dios. Y por eso Dios le buscó la vuelta a esta persona. Y después dice que venía otro, un levita. Los cantantes, los adoradores, los que cantaban, tocaban instrumentos y ministraban dentro del templo. Venía también caminando. ¿Qué se puede esperar que te pueda ayudar más que un ministro, un pastor, un sacerdote o alguien que ministra dentro de la casa de Dios? Parece una ayuda asegurada, pero también venía, tal vez pensando en sus poemas, en todo lo que, en David, en los salmos, no sé. Pero pasó de largo. Capaz que venía pensando en las notas musicales de su arpa. Pasó de largo. Lo miró al que estaba segundo de comienzo y no le interesó. Hoy vivimos una vida donde a nadie le interesa a nadie. Donde parece que vivís descorazonado, vivís destruido, te falta de todo. Estás con tu corazón partido, con angustia, con tristeza. Pero otros hablan de otra cosa y nadie te presta atención, nadie te presta el oído, nadie sabe cómo te sentís. Y muchos están pasándola así. Vos tal vez la estás pasando así. Y en tu sufrimiento, cuando estás enfermo, cuando estás mal, cuando estás internado, cuando cometiste errores y estás privado de la libertad. ¿Quién te va a ver? ¿Quién te ayuda? Tus amigos son amigos cuando te va bien. Tus amigos o amigas son amigas cuando vos tenés dinero para gastar y podés salir a las fiestas. Pero de repente cuando todo te va mal, cuando físicamente estás mal, cuando económicamente estás mal, todos se van y te quedas solo. Esto es lo que este hombre que pasó por esta situación desgraciada, Jesús estaba comparando esto con lo que venía, con lo que era el sentimiento de muchos que dicen practicar la Biblia o que dicen conocerla, pero no la practican nunca. Y dice que venía un samaritano, uno de estos que para los sacerdotes, los israelitas y para el que estaba hablando con Jesús era alguien despreciable. Alguien contaminado, alguien que no tenía acceso a las cosas sagradas, ni siquiera al templo. No, este tenía otro tipo de forma de creer. No, este no, este no sirve para nada. Pero Jesús lo tomó a propósito, porque hay personas que para otros no sirven para nada. No, este ya está desechado, este dejalo. A esta no, no, no lo llamen. Mirá lo que los errores que ya cometió. No, él está lejos de Dios y nosotros estamos cerca. Esos son los pensamientos de muchas personas. Pero Dios va a utilizar en este tiempo aquellos que no se imaginan, aquellos que tengan un corazón dispuesto, aquellos que tengan misericordia y empatía por los necesitados. no se es solamente necesitado materialmente. Hay necesidades espirituales que deben ser contestadas, pero aún hay personas que están sufriendo. Y yo, teniendo abundancia de muchas cosas, no comparto. ¿Por qué? Porque no practico el amor de Dios. Y dice que pasaba este samaritano y cuando vio al caído, vino y lo curó con los elementos que tenía, lo ayudó, lo vendó, lo curó, lo alzó sobre su burro y sobre su mula y lo trasladó hasta un hotel, hasta un lugar de hospedaje. Y lo cuidó allí. Al otro día él tenía que ir, seguir con su vida, con su negocio, pero se lo encargó al propietario del lugar. Y le dijo, yo te pago lo que hemos gastado y unos días y todo lo que tengas que ver con el alimento, la atención de este hombre hasta que esté recuperado, yo lo voy a cubrir. Y si algo falta de lo que te doy, cuando pase otra vez, te lo voy a dar. Pero cuida a esta persona. ¿Pero por qué si era un desconocido? ¿Por qué si era alguien que no? ¿Por qué le tenía que interesar tanto? Porque ese es el prójimo. Jesús le dijo a aquel hombre que le preguntaba con tanta picardía, ¿Quién fue el prójimo de la persona que estaba lastimada junto al camino? Y seguramente el que hizo misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Andá y haces vos lo mismo. Lo mismo que enseñó Jesús que hizo este samaritano. Que es practicar el amor al prójimo. No dejes a nadie tirado. No dejes a nadie abandonado. Dice la palabra, si alguien viene a la puerta de tu casa y te dice, necesito pan, necesito comida. Y vos le decís, bueno, andá, voy a orar por vos para que Dios te bendiga y todo te vaya bien y no le das lo que necesita. No sirve de nada. Si viene y no tiene ropa, no tiene nada para ponerse. Y viene y te pide o solicita tu ayuda. Dice, bueno, voy a orar por vos. Está bien, andá. Dios te va a bendecir. Andá a la iglesia. Pero no sacas nada para darle. Cuando el Señor Jesús dijo, el que tiene dos, saque una y dele a su hermano. Hiciste dos panes. Compartí uno. Amasaste. Hiciste torta frita. Hiciste algo. Compartilo con alguien que necesita. Por decir algo, lo más simple, a veces poderoso. ¿Cuántas veces Dios utilizó, como utilizó los cuervos, cuando Elías estaba en necesidad, cuando el pueblo había cerrado su corazón, cuando todos se dedicaban a los baales, cuando toda la inversión. Dicen, no, yo para Dios no pongo nada. No, 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 no. Nada de iglesia, nada. No, 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 déjenme con eso. Pero voy allá a vivir en vicios, en bebidas, en cosas. Y el diablo me va arrancando todo. Sí tengo la disposición para dar para lo malo. Pero cuando se trata de la obra de Dios, ahí cierro mi corazón. Y en el tiempo de Elías pasó eso. El pueblo se volcó para otra cosa, para los baales. Y le dijo Elías, si Baal es Dios, vayan en pos de él. Sigan. Y Jesús también le dijo, quieren irse ustedes también. Porque el Señor, cuando tiene que sostener a sus siervos, no le interesa que todo el mundo cierre el corazón. Él escogió los cuervos. Y los cuervos, ¿de dónde amasaban? ¿De dónde sacaban? Traían en sus garritas pan y carne. No sé si eran dos, cuatro, seis, diez, pero venían. Elías quedaba satisfecho todos los días y esperaba a los cuervos que venían con su alimento. Cuando Dios te quiere sustentar, aunque todo cierre en el corazón para vos, Dios lo va a hacer. Por eso es bueno depender de Dios y no de los hombres. Porque cuando los hombres ponen, cierran el bolsillo. Dicen, no, yo no ayudo a nadie. Yo no voy a ofrendar, yo no voy a hacer esto. Bueno, está en vos el dar con alegría y de corazón o cerrar tu corazón. Pero una cosa sé, que Dios nunca va a desamparar a aquel que cree, a aquel que le sirve. Dios tiene sustento para él y abundancia para él. Y cuando se terminó el agua del arroyo, porque comía lo que le traían los cuervos, y cuando se terminó el agua del arroyo, Dios lo cambió de lugar. Fue a otro lugar, a la viuda de Serepa, una mujer que se estaba muriendo de hambre. Era su última comida con su hijo. Y le dijo el profeta, anda y hacerme un pan y traeme. Pero, señor, me estoy muriendo de hambre. Esto es lo último que tenemos. Comemos esto y nos morimos. Anda y hace lo que te digo. Y cuando fue esta mujer que pudo tener reconocimiento al valor que tiene la palabra de Dios e hizo lo que le dijo el profeta. Después, todo el tiempo de escasez, nunca le faltó pan, le faltó aceite para poder mantenerse ella, su hijo y al profeta que tenía como invitado. Qué maravilla, qué maravilloso que fue esto. Porque cuántas personas que Dios le está diciendo vayan y hagan lo mismo. Hoy vivimos un tiempo de mucha necesidad. Tenemos nuestros hermanos en todo lugar, nuestro prójimo en todo lugar, de este mundo, de nuestro país, de nuestro barrio, de nuestra ciudad. ¿Cuánta gente hay que no tiene nada? Y nosotros podemos ofrecerle una ayuda. No cerremos nuestro corazón. Quizás no podemos todas las organizaciones ir a todos, llegar a todos. Pero vos, hermano, podés. Hermana, vos podés ofrecer esa ayuda. Vamos a salir juntos. Vamos a amar como Dios quiere que nosotros amemos. No cerremos el corazón. Y Dios va a hacer como hizo con la viuda, con vos. Te va a multiplicar de tal manera que vas a tener abundancia. No cierres el corazón. Compartí lo que tenés, como dijo el Señor. Y entonces nosotros vamos a escribir una historia en el cielo. No con mezquindad. No acumulando y diciendo, no, a mí me va a faltar capaz el mes que viene, el año que viene, voy a seguir acumulando. El Señor dice que el que acumulaba tantos galpones, le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y tú lo que acumulaste, ¿para qué será? ¿Para qué? Llenate de amor de Dios. Practicá el amor. Llevale palabras, llevale aliento. Orá por el necesitado. Alcanzale algo que necesita. Sé que hay un montón de personas que son aprovechadoras. Sé que hay un montón de personas que están castigadas por la vida y tienen conductas a veces que no merecerían. Pero no mires en esto. No mires en esto para cerrar tu corazón. Porque hay muchos niños, muchos hombres, muchas mujeres que están sufriendo hoy. Son trabajadores que perdieron su trabajo. Son personas que no tienen forma en este momento de suplir sus necesidades. Están sufriendo. Y necesitan una ayuda. Necesitan una mano. Y esto es lo que Dios nos está mandando hacer. No hacer la vista para otro lado. Y seguir con nuestra religiosidad y importándonos por nosotros mismos y por nuestro estatus. Vamos a mirar por aquel que necesita. No solamente para darle un pan sino para proveer para que la palabra de Dios siga a través de todos los medios bendiciendo. Porque no solo del pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fue bueno estar con vos. Soy el pastor Andrés Carranza de la Iglesia Bendecido. Y esperamos tu comunicación, tus pedidos de oración van a ser bien recibidos. Vamos a estar orando con los grupos de oración. Y si quieres ser parte de estos grupos de oración y apartar unos minutos por día para orar por tus hermanos y por toda persona que nos solicite oración y tenemos unas listas para pasarte y que vos todos los días estés mencionándolo. Y bendiciéndote, bendeciré, dice el Señor. Gracias amigos. Y una bendición gigante para todos ustedes.